Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Acerca de este producto. Pantalla de caída de 6,3 pulgadas como una gota de agua en la pantalla. Cada pantalla brillante es una nueva experiencia. Con una pantalla de caída de 6,3 pulgadas, la relación de pantalla es tan alta como 91%, lo que le permite experimentar un campo de visión más amplio. En juegos y videos, el contenido se muestra más y el teléfono. Reconocimiento facial cero fotosensible. El P30 Pro también admite el reconocimiento facial. Tras la activación, P30 Pro escanea sus rasgos faciales y se desbloquea instantáneamente. Acceder a su teléfono nunca ha sido tan fácil ni tan divertido. Cámaras HDR reales de 13 megapíxeles más 24 megapíxeles. La tecnología de enfoque de doble núcleo de la nueva cámara SLR agrega una cámara de gama de colores P3. Hace que las fotos sean más vívidas. Colores vivos y reales. Cada foto es tan hermosa como un fondo de pantalla. Batería de 4.800 mAh. Con una batería de 4.800 mAh. De gran capacidad y administración de energía de IA pone una enorme potencia en sus manos, mientras que la carga rápida lo pone en funcionamiento en sólo un tiempo. Memoria grande de 12 más 512 GB. Memoria grande de 12 GB y espacio de almacenamiento de 512 GB. Lo que garantiza una carga fluida de las pantallas. El proceso de juego común residente en segundo plano cambia rápidamente a otras aplicaciones en segundos. Y no tiene miedo de bloquearse incluso si se cuelga por mucho tiempo. Este artículo, el link, te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.